¿No notáis últimamente un cuñadismo muy subido? ¿Es porque Bertín Osborne ha invitado a su programa Albert Rivera? Ojo que... No, no, en serio, ojo que el cuñadómetro español puede explotar. En Leitmotiv hemos querido ir aún más allá y hemos reunido en una subproducción de Hollywood a los mayores cuñaos de España. Este es el resultado. Preparados, por favor. Puede llamarme el señor Iglesia. Muy bien, Iglesia. ¿En qué puedo ayudarle? Un minuto. Aún falta por llegar alguien. ¿Quién? ¿Le conoce? Sí, estuvimos juntos en el mismo equipo. ¿Qué haces aquí? ¿Rezar para conseguir trabajo? Tal vez. ¿Has estado enfermo? ¿Has perdido peso? ¿Ah, sí? Lo que yo he perdido lo has encontrado tú, amigo. No iréis a comeros la polla delante de mí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Tomar una copa. ¿Dónde está el candidato? Ahí, lo del vestido rojo, a punto de machacar a esos tíos. Hombres. Es la leche. Una estructura sólida que nos está llevando de un lugar a otro a increíbles velocidades. Pénsalo. Si, 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 si Dios, si Dios, si Dios le hubiese gustado que volásemos, no sería razón. ¿Alas? ¿Tú tienes alas? ¿Tú tienes alas? ¿Tú tienes alas? Yo no tengo alas. Va a ser un viaje largo de cojones. ¿Eres al que llaman el lobo solitario? Me llamaban así, pero ahora me he calmado. Me dijeron que habías muerto. Sí, yo también lo oí. Me llamaban así, pero ahora me he calmado. Me llamaban así, pero ahora me he calmado. ¿Tú tienes alas? ¿Tú tienes alas?